Este procedimiento vamos a empezar con un lifting de pestañas, empezamos limpiando la zona, las pestañas, vamos a aplicarle el shampoo y limpiamos, limpiamos bien las pestañas y las zonas. Luego de estar limpia la zona vamos a pasar a medir los escudos. Los escudos vienen por tallas, este sería una L ya que ya tiene pestañas largas, nos debe de quedar en la mitad, un poquito más allá de la mitad del escudo. Esto vamos a pasar a colocar los parches, abra el ojito, un momento, mira hacia arriba, después de tener el parche, téngase con la mano este ojito y abra el otro. No fastidia, no moleste. Revisamos las pestañitas que hayan quedado dentro. Ahora vamos a pasar a pegar el escudo al párpado. Listo, vamos a colocar el escudo al párpado. Nos ayudamos un poquito acá con el parche. Revisamos que quede bien a la raíz acá de las pestañas. Colocamos un buen adhesivo al escudo. Vienen las colitas del escudo. Y colocamos. Vienen la raíz de las pestañas. Hacemos un poco de presión. Esperamos que seque un poco. Ahora procedemos a aplicar adhesivo por encima del parche, perdón, del escudo. También buen adhesivo. Secamos un poquito. Esto nos ayuda a que las pestañas peguen más rápido al escudo. Con la ayuda de una pinza vamos a empezar a levantar las pestañas. Listo. Ahora con la paleta de levante vamos a empezar a peinarlas. Hay pestañas rebeldes, por tanto hay que seguir, hay que volver a aplicar adhesivo. Que con este nos vamos a ayudar a que las pestañas mantengan pegadas al escudo. Nos vamos a ayudar del ventilador. De esta manera. Nos podemos quedar un poco así con la paleta para que las pestañas se adapten al escudo. Y así poderlas dejar pegaditas. Seguimos a aplicarle adhesivo a este parche. Este escudo. Buen adhesivo. Aplicamos más en este lado para las pestañitas que todavía se están levantando. Aplicamos un poco de ventilador. Empezamos a levantarlas. Siempre revisamos que no vaya a haber pestañitas de abajo. Y si las hay, las retiramos. Luego con la paleta de levante, vamos peinándolas. Si las pestañas se levantan, nos ayudamos con el adhesivo. Aplicamos más adhesivo. Ya que estas pestañas son un poco rebeldes, va a encontrar este tipo de pestañas. Peinamos. Bien. En el ventilador, para que se queme más rápido. Revisamos que no haya pestañitas. En la parte de abajo. Revisamos en esta parte también que no vaya a haber pestañas. Después de ya tener todas las pestañas adheridas al escudo, vamos a pasar a aplicar el paso 1. Este sería el paso 1. Es un poco fuerte. Importante saber que se debe aplicar de raíz a medios. Nunca tocando la punta, porque la podemos quemar. Vamos de raíz a medios. Este es el rizador. Siempre utilizamos micro brush para hacer la aplicación del producto. Raíz a medios. Después de tener aplicado el producto, lo dejamos actuar por 15 minutos. Es importante que no todos los productos manejan en el mismo tiempo. Este se deja por 15 minutos el primer paso. Para ayudarnos a mantener las pestañas siempre arriba, podemos ayudarnos con papel vinipel, sin ir subiendo el producto hasta la punta de la pestaña. Siempre tener precaución en ese aspecto. Retiramos papel vinipel. Ese mismo papel vinipel lo podemos utilizar en el siguiente paso. Limpiamos con copito de exceso, sin tocar punta, porque recuerde que la podemos la quemar. Retiramos el producto, sin tocar punta de pestaña. Pasamos a aplicar el paso 2. Este es el fijador. También nuevamente de raíz a medios. Aplicamos bien. Que quede bien. Por 10 minutos. Este producto lo vamos a dejar por 10 minutos. Con que el producto no vaya a tocar la punta de la pestaña. Y esperamos 10 minutos. Pasados los 10 minutos, retiramos. Retiramos productos nuevamente, de raíz a medio, sin tocar la punta. Luego de retirar el producto, que ese fue el paso 2, vamos a aplicar vitamina. Vamos a aplicarla. En la vitamina se la podemos aplicar de raíz a punta. Y esta vitamina la vamos a dejar por 5 minutos. Ya no es necesario colocar vinipel, lo podemos dejar así. Y también podemos pasar a aplicar el tinte. Para dar un efecto pestañina. Pero pues eso ya va a decisión, si también el cliente desea que le apliquen el tinte. En este caso lo vamos a aplicar en toda la pestaña. Y este tinte se va a dejar por 5 minutos también. En toda la pestaña. Esperamos 5 minutos. Pasados los 5 minutos, retiramos con copitos el tinte. Lo podemos aplicar microbrus o vitamina. Inmediatamente las pestañitas se van soltando del escudo. Es importante siempre utilizar un microbrus nuevo. Cambiar de microbrus cada que termine. Listo. Con el removedor del lifting vamos a retirar el escudo. Aplicamos microbrus. Y así en este movimiento se va soltando. Con un cepillito de pestaña vamos a agregarle agüita de rosa. Y vamos a empezar a peinar la pestaña. Para retirar el exceso del tinte. Y de pronto si quedó con alguna de sí. Limpiamos el cepillo. Con agüita de rosas le agregamos al panito. Y limpiamos el párpado. Hacemos el mismo proceso con este ojito. Limpiamos el párpado. Secamos un poco las pestañas. No voy a abrir los ojitos. Retiramos el parche. Retiramos parche. Limpiamos excesos de tinte. Y listo. Así queda nuestro lifting de pestañas.